Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Legend of Keepers Vamos a jugar hoy con la ingeniera que es el amo que nos toca Y digo también lo mismo que os comenté en la última partida que jugué con la ingeniera Antes de que metieran los cambios últimos que han metido Y es que es posible que este en principio sea el último episodio de momento que haga de esta serie Bueno, último episodio me refiero a última partida, cuando nos pasemos la partida de ahora con la ingeniera Si es que nos la pasamos, es posible que sea el último hasta que metan más contenido Porque según os comenté, se tiene planteado que van a meter otro parche con más contenido antes de la salida oficial Con lo cual me reservo la partida quinta de cada amo, por así decirlo, para probar ese último parche Y después será cuando salga de manera oficial el juego a principios de año o eso es lo que decían ellos No sé si se retrasará al final o qué La cosa es que eso, estamos en un early access y al final y al cabo estoy jugando un montón a este juego Y cuando salga quiero jugarlo de nuevo No quiero quemarlo, ¿vale? Así que por eso digo, prefiero dejarlo un poco, jugar así de vez en cuando a medida que vayan sacando contenido Y cuando ya salga pues jugaremos el modo infinito, jugaremos los héroes, perdón, los amos de nuevo Haremos otras cosillas, ¿vale? Así que es posible, repito, que esta sea la última partida hasta que saquen más contenido de momento Bueno, tenemos por hacer el 4 porque el 1, el 2 y el 3 lo tenemos ya hecho, como veis Nos queda el 4, por cierto, algún sitio te marcan... Ah, vale, así Digo, algún sitio te marcan que ya está hecho, ¿no? Sí, creo que con este simbolito de aquí abajo que es un círculo o una X Entiendo que es lo que están hechos y los que no, ¿no? Al menos así son estos mapas ¿Los otros también? Sí, los otros están igual Efectivamente, la encantadora me falta el cuarto en vez del quinto, vale Pues entonces son esos los que nos marcan Vale, por lo dicho, vamos entonces a jugar escalofrío Voy a seguir jugando el modo estándar, que es el modo corte que han puesto en el juego Al fin y al cabo también nos sirve para, como dije en el vídeo anterior, ver las novedades Que al fin y al cabo es lo que queremos hacer Así que es genial Y aparte, esta partida vamos a jugarla en moral O sea, intentando matar a los héroes por moral Cosa que es un poco arriesgado, creo yo, y que en el juego no funciona muy bien Así que si tenemos una partida corta, pues será más fácil ver si funciona Y si nos matan, pues nos matarán rápido Mientras que si jugamos una partida larga, que suelen durar como un par de horas más o menos Y al final la cosa falla, pues es un poco mierda haber perdido cuando ya estás llegando al final, ¿no? Por hacer una build de moral De esta forma ya digo que es más sencillo y más dinámico ir probando las cosillas Está bien, ¿vale? Sinceramente me gustan más las partidas de dos años Pero para hacer pruebecillas Está interesante lo que han hecho con las partidas cortas Y aparte de eso, si son partidas que están ya preconfiguradas Con una serie de héroes que no salen y de eventos Pues será porque han pensado eso los desarrolladores por algún motivo, ¿no? Por lo dicho, vamos a jugar con escalofrío Vamos a ir con un mago esqueleto nivel 2 Lluvia de ideas nivel 2 Golem de acero nivel 2 Naga Gárgola Y otra lluvia de ideas de nivel 2 todos En principio vamos a intentar ir a moral Esto dice Adquiere uno de mutilación si quedan menos de tres héroes Menos diez de moral aplica dos de aterrorizado Vale, aterrorizado es lo que metía también la araña La mujer araña esa Que vimos en la parte anterior Vale Pues a ver cómo lo hacemos Ah, por cierto, en cuanto a talentos Lo he estado revisando antes de empezar a jugar Me he puesto prácticamente los que tenía Me he puesto Entrenar a los mechas cuesta menos Cosa que puede ser interesante El amo adquiere resistencia mejorada a 4 Cuando una trampa derrota a un héroe El amo adquiere armadura mejorada a 4 Cuando un mecha derrota a un héroe No sé si derrotar también incluye Que haga huir También, de cierto modo, también lo probamos A ver si es así Entiendo que sí Todos los monstruos del grupo adquieren 20 puntos de barrera Cuando se derrota a un mecha Esto está muy bien Perdón, los mechas regeneran 10% de su salud máxima al atacar Entiendo que al atacar también se refiere a daño de moral Vamos a ver si es así Lo dicho, vamos allá Empezamos Esta partida Ascenso A ver, otra cosa también que he pensado Antes de empezar a grabar Es en probar otra trampa Porque normalmente me cojo el granadero Que a priori es el mejor Vale, pero ya que vamos a ir a moral Quizás deberíamos ir Esto es nuevo La trampa esta antes aplicada a moral No lo sé Pero voy a ir a por esta Ya que vamos a ir a moral Creo que han cambiado esto Me parece 50 años físico Creo que sí Antes me parecía la de fuego Muchísimo mejor Con diferencia Y ahora no lo veo tan buena O sea, quiero decir Ahora esta es Decente al lado de la otra Hace un poco más de daño base No hace el daño en área Que hace este Es daño físico Y el primer disparo Luego consume munición Si la torreta defensiva Se está beneficiando de trampa mejorada O sea, podemos tener un disparo extra Creo que lo han subido Esta no sé que lo han hecho Quizás el daño de moral Antes posible que no lo tuviese El ataque rebota una vez Hacia otro aire A la torre Y la resistencia al aire Del objetivo es negativa Esto hay que tenerlo en cuenta Vale, vamos a ir con El cañón Tesla Si también lo probamos A ver también las mejoras Como son Vale, ingeniería, entrenador ¿Con qué empezamos? Tenemos muchos entrenadores De hecho, las dos semanas primeras Son iguales ¿Podríamos comprar a lo mejor Un monstruo adicional? No, los monstruos Me lo van a ir dando Es que al principio Los monstruos son un problema Podríamos mejorar esta trampa Si quedan menos de tres héroes Y de moral no es mucho Vamos a ingeniería A ver cómo mejoran las trampas Menos diez de moral Menos veinte de moral Las acumulaciones De todos los héroes De los malos Aumentan dos Eso está bien Porque también podemos meter Las acumulaciones De De demoralizado ¿No? Que hace que Vayan perdiendo moral Con el tiempo Menos quince de moral Esto es lo mismo Solo que es Cinco de moral Menos Pues quizás suba La caja de Pandora Aunque esta es la trampa especial No, voy a subir esta Ya no puedo hacer nada Vamos entonces a Mercader No me deja hacer nada más Aquí no voy a comprar nada Pues nada Estas dos semanas Han sido un poco mierda Pero bueno Eventos Vale, nos dan algo de sangre Sigo sin saber la diferencia Sinceramente De ese evento Cada vez que sale lo digo Pero es que es verdad Si alguien lo sabe Que me lo comente Por favor Vamos a darnos un bocadito Y vamos a empezar El primer combate A ver Vamos a ir Creo que directamente A por veteranos Que nos dan bastante oro Y todos nos dan un monstruo Así que La cosa es como lo vamos a hacer A ver Este Hacía Segundo ataque Si la moral está por debajo El 65% Este está bien Que esté al final Este está bien ahí Menos de salta Si la moral Está por encima Este es mejor Que esté delante Este quizás Es mejor que esté delante Para ir metiendo más moral Cuanto antes También el segundo ataque Es bueno Para ponerlo al final Pero bueno Vamos a ponerlo así No sé si meter dos de estos atrás O van a ser demasiados La madura física Tengo con este En realidad Este mete desmoralizado ¿Vale? Y este mete Este no mete nada de moral Este de hecho No va con la build En realidad Aplica uno desmoralizado Todos los héroes Al principio Del turno De la gárgola Creo que eso también Es nuevo No me suena Que eso estuviese Juraría que eso es nuevo Es bueno eso Vamos así A ver cómo Cómo funciona La buila moral Si es que es viable O no Con este último parche Antes no era muy bueno La verdad A ver Parece que han cambiado Cosillas al respecto Vale Dejadme que mire Esto ¿Vale? Se estaba grabando A ver ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar los malus en dos No En principio Vamos a meter esto Que así hace que le metan Más moral El grupo de monstruos Que viene después ¿Quién son? Hielo delante Naturaleza delante Y aire detrás Hielo naturaleza Pues Hielo naturaleza Mal Si voy a meter a ti Que tiene más vida Y aire detrás ¿No? Pues aire detrás Te ponemos a ti No A ti He dicho detrás No hay Y Arcasca El nombre de la Víbora Esta chula Granaga En medio Vale Aquí metemos La caja de Pandora Le llegarán algún malus A lo mejor no le llega malus En realidad Pero bueno Mejor ponerlo ahí Que en el otro lado Y aquí vamos a meter Hemos dicho que Hielo naturaleza Este tiene bastante más vida Pero este Resiste mejor la naturaleza No sé qué hacer Me voy a poner así Así Bueno aire Aire de igual No vale Ponte tú atrás entonces Vamos a poner así Vale a ver qué tal Empiezan los héroes ya con pasivas Desde el principio Entiendo que eso es por el modo rápido Ojo Nivel 3 Los héroes siguientes Han subido de nivel O han arreglado eso De la última partida que jugué ahora O ahora sí que tienen nivel los héroes Puede ser entonces más interesante Este combate A ver Hostias El golpetazo que me han dado Este ¿no? Era ese Sí A todo el mundo un poco daño de moral Este no era el primer ataque Vale Miedo a los muertos Me acabo de dar cuenta de una cosa El aterrorizado no afecta al desmoralizado Porque ha perdido solo 5 ¿Entendéis lo que quiero decir? Madre mía Como destroza ese ¿no? No afecta al desmoralizado Porque si no perderían más Vale Detalles a tener en cuenta Fijaos ya Que nos han destrozado prácticamente Y No sé El tema de la moral Bueno este bicho es que pega muy fuerte también Esto hay que decirlo Este Si la resistencia del aero de los que tiempo es negativa Tenemos que pegarle a alguien que tenga resistencia negativa El de en medio Pues así le damos a 2 Sí Repetimos Lo malo es que además tenemos aquí la hoguera que le recupera moral Pero 21 de moral a todos Más moral supongo Aunque lo del blanco fácil no creo que haga nada Bueno si Esto Ahora esto es más daño de más de 10 entonces Ahora No hace 10 Ya otro amigo podría aumentarle el daño De moral ¿no? No solamente el físico O sea Quita el Tulti vs Fijaos que este está entero de moral prácticamente El de atrás ¿eh? Ya nada más empezar el primer combate Se ve Que la moral no funciona ¿eh? Y de hecho este pega atrás ¿verdad? No Este el ataque es en área ¿verdad? Es en área El que tiene de moral Este Pues esto está fatal ¿eh? Gente no sé cómo lo veis pero Y además este cura moral también Definitivamente Las build de moral son infinitamente peor en este juego Deberían hacer algo para que fueran útiles Y ahora ¿qué hago? Les empiezo a aplicar moral a todos Me van a matar ¿eh? O sea En el primer combate me van a matar Esto no lo paso No lo paso A ver Me podría poner a hacer disparar la solución Pero es que tampoco los voy a matar ¿eh? Yo voy a ponerlo rápido No me gusta O sea Prefiero que este juego vaya más lento Porque rápido se ve demasiado rápido ¿no? Pero Viendo que aquí ya no puedo hacer nada Es que me matan Es que no puedo hacer nada Voy a dejarle que me maten Y empiezo otra partida ¿no? A ver Yo creo que Los monstruos que tenemos No son malos Para la idea de la moral Pero Mira Hasta a lo mejor huye ¿eh? Pero Es que no funciona Es que la diferencia En los juegos De moral a daño normal Pues nada Derrota Extrepitosa En el primer combate No sé si Intentarlo de nuevo A moral Si intentarlo de nuevo A moral Tal cual lo he hecho Ahora mismo A ver si salen distintos A ver si también los combates Son distintos Voy a volver a coger la misma trampa Esto ha cambiado Esto ya por lo menos Es distinto antes ¿eh? A lo mejor Debería empezar Haciendo un entrenador Mejor que el otro Vamos a ver así Voy a volver a intentarlo Voy a ver si puedo A ver si hago que funcione Esto mejora el ataque bueno De esta tía Que está bien Esto mejora también Su ataque de moral De hecho Con esto puedo mejorar los dos Porque es un meca Vale Hemos hecho buena mejora De moral ahí De momento hemos empezado Mejor que antes Vale Cogemos el oro Aunque después Nos va a pasar factura Pero bueno De hecho ya nos pasa factura 5 semanas Tenemos que curarle Al fin y al cabo Hemos ganado un poco de oro En total Contratar a este Este tío Metía daño de moral A ver No es un meca Pero no es mal monstruo ¿no? A meter daño de naturaleza Y desmoralizado O 18-22 de moral Daño infligido Aumenta 100% Si el objetivo Sufre un efecto De desmoralizado No es mal bicho Aparte tiene 125 de vida No sé si volver a meter La naga delante Este detrás de nuevo Bueno este detrás de nuevo Da un poco igual La naga delante Quizás sí Para usar su primera habilidad Y meto detrás Los ataques Infligen uno de cansancio Por cada 25% de moral Que hayas perdido El objetivo Este lo voy a poner detrás Entonces Vamos así Venga Segundo intento Veteranos de nuevo No sé si será el mismo grupo Que antes Vamos a ver si exactamente El mismo grupo Lo mismo me destrozan De nuevo No es otro grupo Pues entonces no entiendo Lo que decían Que los desarrolladores Habían puesto Hostia Están los dos juntos Decían que los desarrolladores Habían hecho algo Para que Los encuentros Sean como iguales Prefijados No iguales Prefijados Pero no es cierto El daño En las pérdidas de moral Que recibe De las trampas Solo Se reduce el 50% En las pérdidas de moral Se reduce el 50% Es que ya empezamos Con pasivas muy fuertes Reestrave un 10% De la moral máxima A todos los monstruos Cuando el mameluco Mata a un monstruo ¿Mameluco? ¿Qué se refiere? Ah, vale A meluco es la clase Puede ser también Que esta partida Sea más difícil Que las otras Porque es que realmente Los otros los héroes En el nivel 1 Aquí empiezan En el nivel 3 y 4 Y aparte Reestravece el 30% De la moral máxima De un héroe Después de un combate Supongo que esto Primero Después la caja De Pandora ¿No? Porque los malus Se van a incrementar Y nada Yo creo que vamos a sufrir De nuevo No sé si vamos Yo diría que no vamos A poder pasarlo Pero bueno Naturaleza delante Y aire detrás Aire detrás Podemos meter a este Naturaleza delante Uf, a nadie A este Pero bueno Así, vale No está mal Y a ti en medio No metemos a este Que no hace daño de moral Y además que nos salen También la hoguera De hecho parece que En el capítulo anterior También nos salían Solamente la hoguera No sé si es lo único A lo mejor está bugueado Y solo sale Esta sala de descanso Que justamente es la peor Que viene para una bull De moral Pero bueno Naturaleza delante Tú, por supuesto Y aire detrás No hemos dicho Bueno, aire también Sí, pero este tiene más vida Vamos así Vamos a hacer Según intento De moral Si no sale Pues ya me pensaré En hacer Tentar hacer daño Con lo que tengo Aunque las criaturas que tengo No es que hagan excesivo daño Pero bueno Vale, aterrorizado Durante tres turnos Que ahora van a ser dos Con lo cual ahora Se van a llevar Un 50% extra De daño de moral El bicho este Pega un montón Fijaos Lo que mete Gritos tridentes A todo el mundo No me mates a este Vale Quiero que aguante Para que al menos Tanquee un disparo más De este Un ataque más Hombre, el desmoralizado Eso va acumulando Eso es verdad Eso no está mal Este no va a llegar Atacado otra vez Qué pena Bueno, le da barrera Al menos A ver si así resiste esta Yo creo que sí, ¿no? A ver la naturaleza No, no resiste El quemado lo ha matado Vale, ya ha gastado La curación de moral Bueno Resistencia al aire Menos 35% Este tiene menos moral, ¿eh? Este tiene solamente Un 230 Este podemos hacer Que huya antes Creo yo Ah, claro Pero este resiste menos De las trampas Claro Y es que los dos Los dos reciben menos moral, ¿eh? No sé si es mala suerte Lo que estamos teniendo O que eso Que es que el juego No funciona Para nada con moral Es que fijaos Que incluso quitándole moral La vida Va casi a la par Bueno, en este no Ya le recuperan 20% de moral Es que Vale Eh... Aquí Nos destrozan de nuevo Nos destrozan Incluso con este bicho Que no es malo Nos están destrozando Que no es malo Para tema de moral Digo, le ha metido 60 Al de atrás Con esto le bajo Mucha moral Al de atrás Pero Supongo que tendré Que hacer esto Para meterle más desmoralizado Mirad, todavía sigue vivo Este no va a aguantar Otro turno más No Hombre, el desmoralizado Si que le está doliendo A todos Al final Le está metiendo Bastante daño Excepto la de en medio Que la tía Está ahí aguantando Estoicamente Nada, nada Definitivamente Yo voy a poner otra vez Esto en rápido Definitivamente El daño de moral No funciona Supongo que Haré lo mismo Seguiré intentando Con esto Pero Lo único que tengo Esperanza es que El desmoralizado Este se va a ir Pero no voy a poder Matarlos Antes de que me maten A mí Vale, si se va Este Al turno siguiente A lo mejor se va También podría intentar Hacer una de No veteranos Al principio Pero no sé Con los demás Héroes Siempre digo Héroes Con los demás Amos Si puedo Hacerla Sin problema Nada No muere todavía Claro Claro Y esta Esta es mejor Atacarle ya físico En realidad Tal y como está La cosa Me lo cargo así Pero No sé Gente Mago oscuro Moral y cansancio Sí Este Este está bien Este está bien Es raro Que coja este Porque no lo suelo coger nunca Pero bueno No sé Sigo intentando ¿No? ¿O qué? Voy fatal Voy fatal Fijaos la vida que tengo A ver Esto que hace Lleva siendo hora de vaciar Al almacén Dando la limpieza Uno de tus empleados Ha encontrado Un objeto extraño Quiere llevártelo Subastarlo Y regalárselo al empleado Oye más Un nivel a este No es malo ¿Qué hace? Tú embecas aquí En el quinto punto de barrera Al atacar a un héroe Cuya salud Está por debajo El 50% Vamos a Moral Voy a subir un nivel Del Yucobo Este Yucobo se llama Yuboco Vamos a dárselo a él Que suba un nivel Que ese tío Vale bastante Subirlo de nivel Un esqueleto Esqueleto de hielo Por 62 A ver Esqueleto de hielo No tiene nada Con Moral Pero me puede servir Un poco de carne de cañón No, pero ya tengo Ocho criaturas Ya no necesito Prefiero quizás Las lágrimas Así tampoco me cuesta dinero Aunque claro Viaje de negocios Me he olvidado Este tipo de cosas Oh, este no puedo llevarlo ¿A quién he hecho? O sea, ¿a quién mando fuera? Al esqueleto Por ejemplo Venga, vale Son 5 semanas Solamente Recaudadores No puedo Entrenador O sea, recaudadores No puedo Porque me van a dar un bocado Y me van a matar O me van a dejar muy mal Fijaos Este es caro de subir ¿Veis? Sube este ataque Que es el que quiero usar En realidad Quizás no sea tontería Este también Ah, bueno Este también sube este Que es el bueno Voy a subir el El bicho este Que no lo suelo usar mucho Bueno, la naga tampoco En realidad Vale Vamos a ver ¿Qué hago? ¿Vuelvo a intentar veterano? O sea, es que es lo que digo Con el resto de amos O incluso con este amo Cuando voy a físico Suelo ir a veterano Monstruo, monstruo Artefacto Me gustaría un artefacto Es menos oro Pero bueno Venga, vamos a intentar veterano Yo que sé Si sale mal Pues sale mal ¿Qué vamos a hacerle? Aquí debería meter otro Este, por ejemplo Porque este no hace daño de moral Ojalá Esto tiene que rebalancearlo Espero, eh Ojalá lo hagan bien Para el lanzamiento Y realmente se pueda jugar a moral O sea, me gustaría jugar a moral Pero... No sé No sé cómo lo veis vosotros Pero sinceramente Bueno, mira Aquí al menos No Iba a decir Son todos normales Este no es normal Porque este no le afecta El desmoralizado entonces Porque tiene lo de La pasiva suya Pero bueno El combate al menos Creo que es más asequible Que el anterior Espero Respecto a temas de moral Físico delante Todo delante Aire y fuego Pues te voy a poner a ti Supongo Menos a fuego Que eres negativo Lo demás estás bien O este Para que aguante más No, voy a poner este Para que meta moral Es que el otro no mete nada de moral Vamos así Yo que sé Hay más riesgo Hay que arriesgarse Si no Trampa Metemos aquí Araña mecánica Caja de Pandora Sí, araña mecánica Supongo, ¿no? Físico Creo que vas a ser tú Bueno, es todo Es verdad Era físico Fuego y aire Fuego No Voy a poner a ti A ver, un momento No sé si ¿Quién de los dos delante? Sí, así Mejor Caja de Pandora ¿Vale? Este tío pega muchísimo también A ver, ahora mismo tenemos un 35% Bueno, tenemos esto primero Este tío es muy rápido Eso está bien 120 de velocidad tiene Pues sí A todo el mundo Le metemos cansancio 3 Y me lo ha vendido de moral Menos a este Ah, menos justo a este Que es el que quiero Hacerle eso Es que el daño de ese es brutal Lo mata, ¿eh? No aguanta No aguanta un turno Difusión otra vez Al menos ninguna recupera moral Que eso ya está bien Mejor que antes, desde luego Ese se ha quitado el cansancio De más el maldito Es que este tío Es muy bueno también el paladín Es un paladín, ¿no? Un templario Es muy bueno este bicho Para lo que estoy haciendo Mejor este Más moral todavía No creo que No va a aguantar Los ataques de los tres No va a aguantar el tío Este tiene poca vida Ya perdió la barrera Este lo mata Y este lo metió Un espadazo Ganan debilidad elemental Al morir El bicho ese Hay algo aquí Que le meta Además Domingo es otra cosa Los desastres Yo creo que Prácticamente ninguno Por no decir ninguno Mete Moral, ¿no? Alguno quizás sí Pero Voy a meter esto Por aquello De que no sé Si le va a afectar La trampa Voy a meterle esto Más moral A lo mejor Tendría que hacer Una bull híbrida Pero es que Para una bull híbrida Yo creo que es mejor Solo a físico En realidad La presidencia de la área Negativa era, ¿no? Vale, pues Al de detrás siempre Joder, si es que Lo vamos a matar al daño Al final La moral va bajando, ¿eh? Han cambiado también La animación de los héroes Corriendo, me parece O no No lo sé Impávido, ¿vale? Metemos aquí Moral a todo el mundo Va mejor la cosa En este combate Que en el anterior No lo niego Aún así Siguen teniendo la moral Para mi gusto Demasiado alta Reyes de siniestras Este al de atrás Bueno, el de atrás Voy a matarlo por vida En realidad, creo yo ¿Eh? Como sigue así Al de atrás le queda Siete puntos de vida Fijaos eso, ¿eh? Que yendo solo a moral Usando todo lo que puedo Con moral Estoy matando a físico A uno de ellos Este está muerto Con la hemorragia Sí, qué pena Bueno, pero este debería Poder matar al de atrás Este hace un ataque en área ¿Verdad? Sí Vale La matamos de físico Y este está a punto De irse ya De hecho, se va a ir En cuanto le haga esto No sé si meterle esto Entiendo que Con esto también debería Irse, ¿no? Con el Las raíces siniestras Tiene siete Desmoralizado Vale, se va Y este también se va a ir ya En esta partida De hecho, las lágrimas Van a ser O sea, el problema Va a ser la sangre No las lágrimas A ver Cosas nuevas Los monstruos situados Delante Prenden menos 50 de velocidad Pero su salud máxima Aumenta más 50% Me gusta hasta más Que la pastilla Sinceramente O sea, son muy lentos Van a ser los últimos En actuar Pero 50% de salud No está mal Cuando un meca de roto enero Adquiere 40 puntos de barrera Efecto desmoralizado Inflige daño físico En vez de pérdida de moral Para lo que estamos jugando No Me quedo con la cerveza troll Podemos poner delante Un tanque Que resista bien Entonces, ahora Lo malo es que ahora Tengo que mandar a gente A descansar Y este no está Bueno, este volverá Este va a volver Antes del siguiente combate Voy a hacer entrenamiento Porque el entrenador Me dice que no me da nada Eh, 50 de vida Venga, vale Me hubiera gustado más regeneración Pero no tengo sangre No puedo hacer un viaje de negocio ¿Verdad? No puedo Porque me quedo sin gente Tengo que hacer un evento Mejor no demorar por 50 Pues no está mal, eh La idea Me parece bien A estos de aquí también, ¿no? Este no O sea, por 50 sí Por 100 ya es demasiado Aplicación que aterrizado Todos los héroes Cuando un demonio es derrotado La moral perdida por los ataques Y las trampas aumenta un 50% Demonios Tengo este Tengo este Tengo el este Y tengo el naga La naga No está mal Tengo bastantes demonios, eh De hecho, no tengo tantos mecas Como creía O sea, las cosas que me he puesto Para el personaje O sea, las mejoras pasivas Del amo No están funcionando mucho Por eso mismo Venga, lo voy a llevar Campeón ¿Cómo lo hacemos? Estos dos Bueno Siendo un campeón A lo mejor me riesgo Y meto a este ¿Y Frikus Al esqueleto Lo dejo ahí? Sí Porque así puedo No tener que meter a este Si no hace falta Venga Voy a ir con todo Que es un campeón O sea, con este no Claro Vamos allá Aún así sigo pensando No, no lo veo mucho futuro A esta partida, eh Si soy sincero No creo que esto vaya Vaya por buen cauce Elimina 3 de acumulación Vale, pero por lo menos No elimina cosas No es nada de respecto a moral Es que las pérdidas de moral Se reducen un 50% A ver No hay nada similar Para la vida O sea, para el ataque físico No hay algo que haga Que el físico se reduzca un 50% Es que estaría rotísimo Y esta, claro Para la moral, sí Entonces Esto también es otro detalle Bastante importante Supongo que le metré Araña mecánica primero Naturaleza en área Vale, por lo menos Este es el que hace daño en área No hace daño a un objetivo Que es ese de estroza Naturaleza en área Y atrás de fuego Pues atrás de fuego tú Naturaleza en área Me da ahí un poco igual El que se ponga adelante Va a tener mucha vida Pero va a ser muy lento Este no quiero que sea lento Voy a poner a este A este delante Este no quiero que sea lento Porque Quiero que vaya aplicando El Lo del cansancio Y de nuevo vuelve a salir Sigo pensando que aquí Es un tipo de bug Siempre sale la hoguera Siempre Creo que en el último parche Hay cosas que le han liado un poco Me da la sensación Fuego detrás Nadie Tuvo que tiene más vida Venga Y pongo delante a este Que tiene mucha vida también Para que aguante más Aunque sea más lento No Prefiero en realidad Que aguante Este tiene moral O sea Naturaleza Menos 15 Y este tiene 35 Vale que estén los dos vivos todavía A ser posible Es verdad claro Que también tenemos la pasiva Esta que he comentado De este tío Pero también tenemos Lo del aterrorizado Que hace un 50% Más de daño de moral Con lo cual supongo Que también una cosa Por la otra Pero no tenemos nada Que haga un 50% De daño físico Creo ¿no? Aire negativo Vamos al del centro O al de delante Hombre Este tiene menos moral Vamos a intentar Ir eliminando gente Metemos aquí La disfunción A los dos Que hagan menos daño Aún así Ese tío pega bien Maldito bicho Metemos aquí Miedo a los muertos También debería subir Al esqueleto en realidad Es que claro Tengo que subir a muchos Pero ¿qué hago? No puedo subir Todo lo que quisiera Joder La naga Pues nada La naga en realidad Va a hacer un ataque El primero tiene ya Menos de los 50% de moral Vale ahora están todos Aterrorizados Pero la naga Pero la naga No va a actuar de nuevo Así que Aterrorizado 8 Aunque esa se lo va quitando Esta gente tiene 10 de aterrorizado Voy a meter aquí Drone objetivo Venga Tampoco tienen buena sinergia Por ejemplo Este tipo de combate O sea Esto con la trampa Porque es que no aumenta El daño de la trampa No aumenta El daño de la trampa Ha aumentado por esto ¿No? Creo No sé No sé Algunos le he hecho 10 O otros le he hecho 15 No entiendo por qué Y es que ahora se curan de moral Claro No me acordaba de la hoguera Mira que habrá hecho A lo mejor el otro ataque A lo que estoy pensando No lo sé Uf De fuego Va a destrozar al árbol Uf Y que no se aplique El aterrorizado Con el desmoralizado No me gusta Tendría que aplicarse No sé No sé si también es un fallo O algo Eh Menos 25 de moral 100% Si es desmoralizado O Es que creo que voy a seguir Metiendo esto Para que Cuando lleguen al bosque Estén lo más Con el mayor desmoralizado posible Menos esta Claro Nada Ya están muertos los dos Claro A ver Tienen los dos Aterrorizado No lo ha aterrorizado Pero A ver Con esto me cargo A ese Diría también Que con 6 30 de moral Cuanto le falta Este ya está muerto Este no tengo que hacerle nada Voy a hacer casi Que el disparo de absorción Para intentar matarla de atrás Y ganar un poco de escudo Estoy yendo a no moral Ahora mismo Pero que hago No Esto no Definitivamente no Es gente Supongo que Empezar otra partida E intentaré hacer O una bull híbrida O a físico Directamente A ver como lo hago Bueno Espérate Que a lo mejor Todavía Aquí es que no No voy a ir Moral Voy a ir para la absorción Porque este tío físico Naturaleza 0 Así Vamos a ir así Nos mete 55 de barrera Vale Bueno así Pero nos quemamos un poco Y va a decir No nos hace daño Así que nos hace daño Vamos a aguantar este combate Pensaba que no Pero vamos a estar muy tocados Con 162 de vida de 1050 Ahora pueden vivir los médicos y demás Escudo punto y agudo Cuando enero provoca Que un monstruo pierda puntos de barrera Pierde una cantidad De equivalente de salud Este no metía Daño de moral Una activación De la trampa adicional Sí Vale Esto está bastante bien Ah pero solamente el de delante No es en área 55 de moral Y 3 de terrorizado Voy a llevar la sorpresa espantosa Que además Esta no la he cogido nunca esta trampa Creo yo tampoco Vale Vamos a avanzar Al evento No Terapeuta Más uno de moral a todos Podría venir bien Podría hacer que la naga Jugase de nuevo Venga vale Vamos a hacer un terapeuta Terapeuta De uno solo Vamos a ver el taller A ver como mejora el arma O sea como mejora este Esta trampa 40 de aire Y 40 de moral Nuevo pasivo Aplica uno de debilidad Frente al aire La resistencia a la aire Se reduce en 40 No O munición adicional 3 disparos Supongo que lo suyo Es poner munición adicional Y después Armamento Porque esto en total Hace 80 Y esto hace 90 Esto hace más Vale Ponemos munición adicional Y Gente Voy a dejar el vídeo aquí Vale Voy a dejar el vídeo 40 minutos Seguiremos en el siguiente episodio Seguiremos intentando esta partida Si veo que no funciona Pues empezaremos de nuevo Intentaremos ir a físico Pero ya digo que no No pinta bien No pinta nada bien Gente Nada Lo que siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De este Legend of Keepers Hasta luego gente